El 2 de marzo, Berta Cáceres, ambientalista, activista, líder de la comunidad indígena Lenka en Honduras, fue asesinada a balazos en su casa por enfrentar el proyecto de represa Aguasarca en territorio sacrado Lenka. Cada vez que un activista, un ambientalista, un defensor de los derechos humanos es asesinado, tú, yo, nuestro planeta, estamos siendo asesinados también. Hoy, junto a Greenpeace, alcemos la voz pidiendo justicia por el asesinato de Berta Cáceres, que al igual que tantos otros ambientalistas en Brasil, en Colombia, Guatemala, México, Chile, Honduras, toda Latinoamérica y el mundo están siendo perseguidos, torturados, desaparecidos, asesinados. No más activistas asesinados por nosotros, por nuestro planeta, por la vida. Que viva la vida.